¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos de tracos! ¡Somos de tracos! ¡Somos de tracos! Peligros, traiciones, acción, tensión, amistad, diversión y en donde incluso hay espacio para el amor. No te pierdas próximamente la nueva temporada de los Holocuns, Secretos del Bosque. ¿Los consiguieron? Sí, Supremo, es cuando se regala pan dulce. No hablo de la promoción de Bimbo, hablo de los Holocuns. ¿Y por qué corres? ¿Un ejercicio? Además de pan dulce, regala pan dulce, en los empaques marcados encontramos uno de los escentes que están súper padres. ¡Útiles! Estamos en pan dulce, fin. Capturé a los holocuns, siempre unidos como buenos amigos. Sí, y hasta ahí en la tiendita. ¿En la tiendita? Sí, por un empaque de pan vivo marcado más cinco. No te pongas así, Supremo, nosotros siempre estaremos contigo. Somos tus amigos, Supremo. Te regalo, Negrito Bimbo, puedes ganarte unas domicilas, niñas domicilas, con las que puedes ganarte un negrito. Además de Negrito Edición Especial, podrás encontrar uno de los dos Holocuns, que están súper. Por fin tengo a los Holocuns. No te quedes sin tu colección de Holocuns, que está padrísima. Calcea una envoltura de los productos participantes, más cinco pesos, y obtén una de las nueve figuras de tus personajes favoritos.